Consentimiento Soy un río de esbordar, soy un mar que está a agitar Soy un huracán que se sosiega en tu mirar Soy el sol que te acaricia, soy el aire, soy la brisa Soy un soño cada noche por tu amor Voy siguiéndote los pasos y aunque tú no lo has notado Tal vez nunca me hagas caso pero estoy aquí No me niegues el intento, no quisiera que de pronto Me dijeran que algún tonto me robó tu corazón Y me quedé aquí destilando amor Por mi piel brota la pasión Ya no esperaré ni un minuto así te lo diré Con un ciego voy, yo te seguiré Tú serás mi luz, no me perderé No me quedaré, destilando amor Te lo daré Muchas gracias Cristian Castro, Aarón y su grupo Ilusión ¡Uuuh!